Nuestro primer invitado de la noche es cirujano del Hospital Virgen de la Rixaca. Él es el responsable de la Unidad de Cirugía Oncológica Peritoneal. Y desde hace pocas semanas es el presidente de la Sociedad Española de Oncología Quirúrgica. Pedro Cascales, bienvenido. Buenas noches. Buenas noches, Luis, y muchas gracias a ti y a 7 Región de Murcia por invitarme a estar con vosotros. El placer es nuestro y el agradecimiento también. ¿Qué es la oncología quirúrgica? ¿Que estamos ante una especialidad? Bueno, la oncología quirúrgica es una parte de la oncología que tiene una acción fundamental que es la cirugía. Pero el cirujano, el oncólogo quirúrgico, no solamente opera, sino que tiene también el conocimiento profundo de la biología de la enfermedad. Sabe posicionar la cirugía en el momento adecuado y sobre todo también conoce cuáles son las expectativas y los resultados de todo lo que tiene que ver en relación con el tratamiento del cáncer. Otras partes, otras especialidades que serían la oncología médica, la radioterápica, por ejemplo. Exacto, exacto. El tratar el cáncer con fármacos, la oncología médica, con radiación, la oncología radioterápica y muchas otras partes de la medicina y de la psicología que tienen una especial dedicación al cáncer. ¿Qué supone presidir la Sociedad Española de Oncología Quirúrgica? Bueno, es un reto primero para mí, una responsabilidad y una suerte el poder dirigir y encaminar lo que son los objetivos de la Sociedad Española de Oncología Quirúrgica para lo que al final todos queremos, que es combatir esta enfermedad. ¿Cuáles son algunos de esos objetivos? Pues como sociedad tenemos tres objetivos fundamentales, la formación, la investigación y la divulgación a la sociedad de todo lo relacionado con la cirugía del cáncer. Y la región de Murcia tiene fama de contar con muy buenos, con excelentes cirujanos. ¿Corrobora esto? Sí, afortunadamente sí. Piensa que nosotros venimos de una escuela, la escuela del profesor Parrilla, que es una persona que llega a Murcia hace algo más de 40 años y moderniza y revoluciona la cirugía de España. Y nosotros somos discípulos de esa escuela y afortunadamente en la región de Murcia, sobre todo en el Hospital Virgen de la Rixaca, que es donde yo trabajo diariamente, pues tenemos muchos de los cirujanos que tratan el cáncer y que marcan las líneas de acción no a nivel nacional, sino incluso también a nivel internacional. ¿Y qué es lo último de lo último en avances en cirugía del cáncer? Bueno, vamos a ver. Se puede ver desde muchos puntos de vista. Por ejemplo, la modernización de la tecnología, como por ejemplo la adquisición y la implementación de la cirugía robótica. Pero también el hecho de incorporar una cartera de servicios que implique el tratamiento de pacientes más complejos y con unos resultados que lógicamente sean buenos resultados, que en cirugía al final se mide también por complicaciones posoperatorias y supervivencia a largo plazo. Usted es el responsable de la unidad de cirugía oncológica peritoneal de la Rixaca. Háblenos de esta unidad. Bueno, esta unidad nace de la mano del doctor José Gil, que es mi maestro en este tipo de cirugía y fundamentalmente trata un tipo de pacientes, para mí muy especiales, pero que son pacientes que tienen tumores abdominales, que pueden tener un origen digestivo o ginecológico, que en su historia natural se extienden dentro de la cavidad abdominal, en una situación que es compleja y que requiere una técnica compleja, a la que asociamos también quimioterapia directamente dentro del abdomen. ¿En España está reconocida como debería la cirugía del cáncer? ¿Está reconocida esta especialidad? Como especialidad nosotros somos cirujanos generales y del aparato digestivo. No hay subespecialidades, aunque sí hay áreas de capacitación, que en definitiva son esas áreas a las que un cirujano preferentemente se dedica. Hay cirujanos que se dedican preferentemente a la cirugía colorectal, a la cirugía hepatobiliar, al trasplante, pero no hay una especialidad como tal que esté reconocida oficialmente. ¿Podemos decir que los bancos de tumores existen gracias a ustedes, a que ustedes los extraen? Bueno, no solo obtenemos nosotros las muestras de los tumores, hay también endoscopistas que toman biopsias, radiólogos intervencionistas, pero lo más importante no es de quién proceda, sino que existan. Es decir, que tengamos una biblioteca de tumores que nos permitan no solamente utilizar las técnicas que actualmente conocemos para estudiarlas, sino también las técnicas que en el futuro vendrán, seguro. ¿La cirugía debe ser, es o debe ser, el tratamiento fundamental para el cáncer cuando es posible hacerla? Cuando es posible es el tratamiento que más impacta en la supervivencia del paciente. A partir de ahí, una cirugía inadecuada, y esto puede ser no solamente porque se realice de forma inadecuada, sino porque en la estrategia del tratamiento se posicione en un momento inadecuado, es bastante difícil conseguir la curación de la enfermedad. Pero la cirugía es un arma más dentro del tratamiento frente al cáncer, que es muy amplio y en el que se incluyen muchísimos otros especialistas. ¿Se sigue avanzando en la detección del cáncer, en el diagnóstico preciso del cáncer? Sí, bueno, ahí es una asignatura también que tenemos pendiente. Hay una serie de tumores que somos capaces de detectarlos precozmente, pero hay otros tumores que no. Por ejemplo, el cáncer de ovario, por mucho que se ha intentado implementar programas de detección precoz, nos hemos dado cuenta de que es, entre comillas, tan traicionero que se nos escapa a ese esquema. Pero en general, lo ideal, efectivamente, es primero prevenirlo, y si no se ha podido prevenir, el diagnosticarlo en un estadio lo más precozmente posible, porque eso multiplica las posibilidades de sobrevivir. ¿Cuáles son los tumores más traicioneros, además del de ovario? Bueno, en el tubo digestivo yo siempre hay una serie de tumores que no elegiríamos, si nos dieran a elegir. Pero hay tumores que tienen una supervivencia baja todavía, menor del 30%, a los cinco años después del diagnóstico, y que fundamentalmente están liderados por el cáncer de páncreas, el cáncer esofagoástrico y también algunos tumores hepatobiliares. ¿Por qué se dedica usted a la medicina? ¿Qué le llevó a elegir esta profesión? Bueno, yo vengo de una familia... Yo soy de Cieza, vengo de una familia humilde, y mi padre era albañil y siempre me decía que, en ese afán de que mejoraran sus hijos, que tenía que ser arquitecto. Yo eso nunca lo consideré. Y como el enamoramiento tampoco se sabe, uno sabe explicarlo, la medicina se metió en mí. Y luego el ir dedicándome a la cirugía y posteriormente a la cirugía del cáncer han sido acontecimientos, yo creo que aleatorios, que han hecho que ese enamoramiento hubiera crecido en ese momento hasta dedicarme. Eso le iba a preguntar, ¿a qué atribuía lo de orientarse hacia la cirugía? Bueno, pues han sido casualidades. Cuando uno estudia el cáncer se da cuenta de que es un enemigo bastante curioso. Decía precisamente, hablaba del profesor Parrilla, que el enemigo tiene mil caras y efectivamente no hay un cáncer igual en dos pacientes. Varía muchísimo, varía el comportamiento, la forma de manifestarse, el pronóstico. Y cuando estudias los mecanismos más en profundidad, que todavía no lo terminamos de conocer bien, también te enamoras de esa biología malvada que subyace en su comportamiento. Del reto diario y de lograr avances, ¿no? Imagino que será una satisfacción cada vez que se logra un avance en la lucha contra el cáncer. Sí, sí. Los avances son siempre más lentos de lo que nos gustaría, pero sí que es cierto que cuando conseguimos estandarizar un tratamiento en un escenario en el que antes no había luz, la satisfacción es mayor. Sin embargo, como te digo, siempre son avances más lentos de lo que querríamos. Pues Pedro Cascales, hemos aprendido muchísimo en este rato y le agradecemos enormemente que nos haya acompañado aquí esta noche. Muchísimas gracias a vuestra disposición. Un gusto.